¡Familia Quispe! ¡Toda la vida! ¡Quispe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola familia! ¡Estamos acompañando! ¡Con cariño! ¡Con cariño para 10 años! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Por favor! ¡Guardia! ¡Con la ser! ¡Guardia! ¡Se rellena bien! ¡No, no quiero! ¡Aquí el chino desde San Diego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A mi mamá! ¡Estos van a exams! ¡Hacen años! ¡Hacen años! ¡Gracias! ¿Y cómo va a ser? Está demostrando al pueblo de Sosa Jorge, espero más. No se dice nada. 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 No se dice nada.